Después del asombroso final de la temporada 7, que los espectadores se quedaron con demasiadas preguntas. Echemos un vistazo lleno de spoilers de todas las preguntas que Game of Thrones debe responder en su temporada final. A ver, desde que salieron del cascarón, los tres dragones de Daenerys fueron una parte integral del espectáculo, pero en la temporada más reciente, uno de ellos, Viserion, fue derribado por el Rey de la Noche y cayó bajo su poder. Así que, ¿qué significa este dragón no muerto para Westeros en la próxima temporada? Con tantas teorías flotando alrededor, quién sabe, pero al menos podemos esperar un enfrentamiento de dragones, ¿no? El final de la temporada 7 confirmó una antigua teoría de los fans que afectará seriamente la temporada final. Jon no es el hijo bastardo de Ned Stark, sino que es un Targaryen, y el heredero legítimo del Trono de Hierro. Esa revelación significa que Jon y Daenerys se llevarán a una desagradable sorpresa, ya que pasaron el final de la temporada 7 siendo muy íntimos. Teniendo en cuenta que Jon prometió ayudar a Daenerys a asegurar el trono para ella misma, las cosas pueden volverse aún más incómodas cuando se da cuenta de que su nuevo amante es su mayor rival para eso, y también su sobrino. Hasta ahora, varias personas en la infame lista de venganza de Arya fueron asesinadas por otras personas, y ella misma eliminó algunas personalmente. Sin embargo, todavía hay varios nombres pendientes en su lista. Aunque ella piensa que el perro está muerto, todavía está vivo. Del mismo modo, el verdugo que mató a su padre y grandes enemigos como La Montaña, Melisandre y Cersei Lannister aún andan sueltos para que Arya los case. Pero, ¿será ella quien termina con sus vidas? Cersei Lannister siempre fue uno de los personajes más despreciables y complicados del programa, y actualmente tiene el Trono de Hierro. En la última temporada, lanzó una gran bomba insinuando un embarazo. En cuanto a la pregunta de si Cersei está realmente embarazada, Jeremy Podeswa, el director de la temporada 7, intervino para decir que él cree que ella no está mintiendo. Pero si está diciendo la verdad, podría insinuar su destino final gracias a la profecía. Cersei ya tenía tres hijos, pero en los libros esta profecía incluye otra advertencia, que Cersei será vencida por su baloncar o hermano pequeño. Aunque Cersei siempre asumió que esto significa Tyrion, Jaime es sólo unos minutos más joven que ella. Muchos fanáticos creen que si ella realmente está embarazada, el embarazo podría costarle la vida. Melisandre, la Mujer Roja, es un personaje que guarda muchos secretos. Aún así, hizo su parte cuando fue necesario, ¿no? Como cuando resucitó a Jon Snow de los muertos en la temporada 6. En la temporada 7, durante una reunión con Varys, los dos están de acuerdo en que Melisandre debería dirigirse a Volantis. Aunque su conversación está plagada de pistas para los superfans, es difícil descifrar qué papel jugará Melisandre en la temporada final. Jaime Lannister probablemente se convirtió en un favorito de los fans en el transcurso del programa, pero sigue siendo un personaje moralmente ambiguo. A través de su viaje con Brienne, Jaime parece haber girado varias curvas. Incluso juró luchar contra los Caminantes Blancos en lugar de ayudar a Cersei en su intento de asegurar el poder. Aún así, Jaime siempre fue leal a su hermana, así que la pregunta sigue siendo, ¿pondrá a un lado las pequeñas disputas ante la invasión de los Caminantes Blancos o seguirá siendo un Lannister hasta el final? De cualquier manera, tendrá una deuda que pagar. Uno de los enfrentamientos más esperados se conoce como Clegane Poe, que incluiría a los hermanos Clegane enfrentándose entre sí. La montaña se convirtió en un esclavo mudo de Cersei, y el perro pasó por sus propias pruebas, dejándole ansioso de venganza. En pocas palabras, no hay mucho que se interponga en el camino del enfrentamiento entre estos dos feroces guerreros. Cuando los dos se reunieron al final de la temporada 7, el perro parecía prometer que el Clegane Poe estaba por llegar. Aún no está claro qué papel desempeñará Bran en la temporada final, pero naturalmente, los fans tienen muchas ideas. Hicieron teorías de que Bran existe en cada momento del tiempo, simultáneamente, o incluso, que el mismo Bran podría ser realmente el misterioso y poderoso Rey de la Noche. ¿También es posible que Bran fuera el catalizador del descenso a la locura del Rey Loco? No importa cuál sea la respuesta, está claro que el papel de Bran como el Cuervo de Tres Ojos tendrá un gran impacto en la temporada final. Algunos de los momentos más significativos en Juego de Tronos llegaron cuando los personajes queridos se reúnen después de estar separados por largos periodos, y la séptima temporada parece estar llena de estos momentos. Una reunión muy esperada es la de Jon y Arya Stark, dos Starks que siempre fueron extremadamente cercanos. Y los fans también tienen curiosidad por ver si Arya y el perro se reconectan después de su supuesta muerte. Del mismo modo, ¿quién no querría ver a Sansa y Tyrion reunirse con algunos momentos inesperadamente dulces? A medida que el elenco ha disminuido, estas reuniones tan esperadas seguramente serán algunos de los momentos más emotivos de la serie. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.